Si tenemos aquí en pantalla la fotografía de la señora Mercedes, ¿no? Y ella lleva varios días desaparecida, su familia está sumamente preocupada porque ella había pedido un préstamo, justamente este tema de la gota a gota, ¿no? Que sabemos que al final te extorsionan, ¿no? Te dicen, págame, no me pagas, te vamos a atacar, ¿no? Y luego de esto es que ella ha desaparecido y no sabe absolutamente nada. Exactamente. Ya sabemos cómo se desarrolla lamentablemente este tipo de préstamos, pero cronológicamente hablando, lo que nos han manifestado desde allí es que la familia se entera luego de la desaparición, primero desaparece la señorita y luego se enteran buscando, buscando información, recolectándola de que había pedido un préstamo. Entonces las sospechas se elevan a su punto más alto porque ya sabemos pues cómo funcionan lamentablemente, ¿no? Sí, claro. Ahí son detalles, por ejemplo, no saber del celular, si es que sabe recibir un tipo de mensaje, ¿no? Amenaza. Un tipo de amenaza, exacto, ¿no? Ella había decidido no contarle a su familia que había pedido este préstamo, ¿no? Pero bueno, su esposo tampoco sabía nada. Y parece que hay una amiga también de la que están sospechando ahora. Bueno, en realidad, Jacqueline Martínez, nuestra reportera, ha asumido este caso como suyo y ha llegado hasta el lugar, está con el esposo, pero no solo con él, sino con toda la familia y hasta el perro que está extrañando a la señora Sparky, ¿no? Con el pequeño Sparky. Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 9 y 13, te damos la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están, René, Mari y Julio? Seguimos con el caso de la desaparición de la señora Mercedes. Y es que ha ocurrido de que ha llegado ya información más precisa. Ella, a través de esta amiga, la denominada señora Norma, se habría solicitado dos préstamos de 2.580 soles y 3.225 soles. Estamos hablando de poco más de 5.500 soles de dos personas de nacionalidad colombiana. Y esto es porque las investigaciones ya van dando fruto poco a poco en la adirincria de la avenida España. Dime, Axel, si en estos cinco días de desaparición de tu mamá, alguien han recibido, cómo se han enterado quizás de estos mensajes, de estos préstamos, quién ha dado alerta. Mira, nosotros ahorita no han mandado el comunicado de que tanto es el monto, pero hasta ahorita no nos llaman. Eso es muy raro, que no nos llamen a la casa, que no se comuniquen con nosotros. ¿Ustedes han tenido alcance a esta señora Norma? No, hasta ahorita no tenemos alcance. Incluso hemos ido, mi papá ha ido y no le ha dado, ni siquiera le ha dado el detalle de que cuánto debe. Y ya, como dice, la adirincria está en ese caso de la investigación y todo eso. Ya la señora está hablando, está hablando, ¿no? Pero ustedes conocían, tenían... La señora tiene una bodega y vende pollo, pescado, barrotes, ¿no? Y ahí es cuando se ha sacado ese préstamo. Pero lo que yo no entiendo es que cómo a mi mamá la desaparece si mi mamá no tiene ningún negocio. Y muy aparte, mi mamá nunca nos había dicho nada. Porque ella siempre trata de comunicarse con la familia, de avisarnos. Mi mamá es una persona muy cariñosa y no sabíamos nada hasta que mi madre desaparece. Entiendo, y es una situación bastante complicada tanto para Axel como para el señor Tobalto. Porque recordaremos, compañeros, que la señora Mercedes desaparece el miércoles 20 de septiembre a las 9 de la noche aproximadamente. Y es con su desaparición en que sale a la luz para su familia estos dos préstamos de 5.500 soles aproximadamente los dos. Porque ellos no sabían absolutamente nada. Es ahí cuando el señor Tobalto... También usted, señor Tobalto, de repente habrá revisado alguna pertenencia de su esposa. ¿Había algo que ahora, quizás con la desaparición, den cuenta de este préstamo? ¿Ella les comentó algo? No, nada. No decía nada prácticamente. Yo, como se llama, siempre preguntaba. No, como se llama, no me decía nada. Si ella me hubiera dicho, ¿sabe qué? Como decía, me debo tanto, yo hubiera conversado con mis hijos, hubiera hecho lo posible, ¿no? Para pagar, porque eso, eso te préstame gota a gota, cada rato te cobran, para arreglarlo con lo que ha prestado. ¿Y quién es esta señora Norma? ¿Usted de alguna manera... No, Norma, como Norma, siempre ya de años son amigas. Son amigas, siempre ha ayudado, y últimamente ella ya no trabaja, casi no hay. Entonces, ella siempre ha ayudado a ella, y siempre, yo prácticamente como salgo a trabajar, como le digo, ¿no? A las ocho, y llego a las ocho de la noche, todo el día prácticamente ella para acá, no sé cómo se llama, prácticamente. Y las vecinas que le conocen, tu esposa siempre ha ayudado a Norma, siempre ha parado todo el día, que un rato venía, así. Prácticamente sí, sí ella, porque a ella le digo, ¿qué te falta? No, acá me paro encerrado, que voy a estar aquí, en el centro de este, voy a irme, voy a... ¿Y a sentirse útil? Claro, a cerrar, porque es persona sana, persona sana y normal, cuando iba mi hija a la universidad, la atendía, la atendía, y normal, temprano, por ejemplo, yo también a mi hija salí, la acompañaba, entonces. Claro, y se entiende, y se entiende por qué la señora Mercedes quizás no avisó. Si es una buena amiga, debe decir, ¿sabe qué? A mí, aunque a mí no me diga, no me diga, ¿no? Hubiera dicho a su, a mi hijo mayor, a él, ¿sabe qué? Esta cosa está pasando con tu mamá, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero ella prácticamente lo ha tapado, no sé, no sé, por temor a él, porque sí, eso es claro, cuando, cuando, cuando hay problemas en la casa, como todo, uno, 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 claro, uno le grita, que esto, ¿no? Esa cosa es como se llama, tengo que hablar, y entonces acá, acá lo que yo, nosotros queremos que mi esposa aparezca, el que tiene, que lo suelte, que lo traiga, y que nos comunique al celular de mi hijo, que nos diga qué debe tanto y para arreglar, porque ya prácticamente uno no, 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 no podemos hacer nuestras cosas, porque no dormimos, no, prácticamente estamos muy preocupados, no solamente yo y nuestros hijos, toda la familia, porque. Y es por eso, y es por eso, y es por eso, y es por eso que es importante señalar el número 914-618-751, repito, 914-618-751, el señor Teobaldo, como Axel y toda la familia, están dispuestos a asumir estos 5.500 soles aproximadamente, con tal de ver a tu madre, quien cumplió años el último sábado. Lo que yo no entiendo es que mi madre no ha tenido ningún negocio, y ahorita ya a su amiga la han entrevistado y todo eso, y ya, como dice, ya ha soltado ya de cuánto debe. Ya eso creo que es tema de investigación, pero lo que yo quiero y pedir es que si mi mamá la tiene, por favor, llámenos, y nosotros estamos como hijo, yo quiero solucionar, porque me duele un montón no ver a mi madre 5 días, y es demasiado doloroso ver a mi padre, ver a mi padre llorar, él es una persona mayor, me duele un montón ver a mi hermana, mi hermana justo tiene exámenes, se ha ido llorando dar sus exámenes, me duele demasiado. Por favor, si alguien la tiene, llámenos, si tiene una amiga o alguien la tiene, por favor, ahí está mi número, estoy dando mi número, por favor, llámenos, porque hasta ahorita no nos llaman. Y como nos dice el señor comisario, nos dicen que si fuera ya tu mamá hubiera debido algo, ellos al toque te llaman, o te dejan una nota, pero hasta ahorita no sabemos nada, mira, ya pasó 5 días y hasta ahorita no nos llaman, y eso de verdad me duele un montón, no poder hacer nada, porque no sabemos si realmente mi mamá ha sacado el préstamo, o no sabemos quién la tiene, o le ha pasado algo, un accidente, no sabemos. Claro, y es que compañeros, la angustia realmente está aniquilando a esta familia, repito, 914-618-751, cualquier, cualquier información va a ser muy bien recibida para poder encontrar a la señora Mercedes. Con esta información, desde San Martín de Porras, regreso con ustedes. Gracias, gracias, Yaki. Yaki, gracias, y en realidad si es que usted ha visto, tenemos la fotografía de la señora Mercedes, ¿no?